Hola, muy buenas a todos. Hoy voy a hablar de un tema que creo que va a ser muy interesante para muchos de ustedes y se trata de el que es mejor trabajar en una empresa grande o en una empresa pequeña. Bueno, esto va a estar evidentemente enfocado al ámbito de la electrónica que es al que yo me dedico. Pero yo creo que algunas cosas pueden ser extrapolables a otras disciplinas, pero en general yo voy a centrarme en eso porque es lo que conozco y todo este video se va a basar en mi experiencia. Con lo cual, no hay que tomarlo al pie de la letra. Hay variaciones, depende de la empresa que vayamos. Muchas veces no depende tanto del tamaño sino de la propia empresa. Pero yo creo que sí que hay algunos patrones que generalmente se cumplen en una empresa grande y en una empresa pequeña. que es lo que yo veo que se repite y que creo que puede ser interesante saber a la hora de buscar trabajo porque además me han preguntado muchas veces qué es mejor, si es trabajar en una empresa grande o en una pequeña o hay gente que tiene lo que para mí es una falsa concepción de que la empresa grande siempre es mejor. Y yo no estoy de acuerdo para nada. De hecho, yo personalmente prefiero una empresa pequeña. Hay sus ventajas y sus desventajas y son las que voy a exponer ahora. Bueno, voy a empezar con las empresas grandes, lo bueno y lo malo. Y luego las pequeñas, lo bueno y lo malo. Y cada uno pues que tome su propia decisión al respecto. Es decir, qué le parece mejor, si la grande o la pequeña. Bueno, por lo general, la primera ventaja de una empresa grande es la seguridad laboral. Normalmente, evidentemente hay excepciones, normalmente en una empresa grande vamos a tener una mayor seguridad laboral que en una pequeña. Y digamos que los sueldos pueden ser más elevados en la mayoría de los casos. Me atrevo a decir eso. Si lo comparamos, por ejemplo, con una empresa muy pequeña, una startup y tal, que por lo general están más limitados en dinero. Eso no quiere decir que no haya casos concretos en los que sea al revés. Pero por lo general, este va a ser el, digamos que la regla general. En una empresa grande vamos a tener mayor estabilidad y normalmente un mayor sueldo, digamos, estable. ¿Ok? La segunda cosa que tiene bueno trabajar en una empresa grande es que, por ejemplo, trabajas con un grupo grande de gente. Eso tiene ventajas y desventajas. Voy a hablar de las ventajas, como he dicho, y es que al trabajar en un grupo grande de gente podemos obtener o aprender de muchas otras personas que a lo mejor llevan mucho más tiempo que nosotros trabajando en un campo concreto o que simplemente están más especializadas en algo. ¿Ok? Entonces, eso es una ventaja. Trabajar con gente que, digamos, está en la especialización de un tema concreto y de eso uno puede aprender bastante. Tercera, pues que muchas veces las empresas grandes tienen todo, digamos, sistematizado. Es decir, esto puede ser bueno o malo. Pero yo voy a hablar de la parte buena ahora. Cuando está sistematizado lo que quiere decir es que, por ejemplo, yo quiero tomar unas vacaciones tal día que tal otro y normalmente tienen hoy en día un sitio web donde tú reservas tus días de vacaciones y, digamos, eso se respeta. Es raro que no se respete. Ya para eso tendrías que estar en un puesto suficientemente alto como para que, por una responsabilidad tan grande que en un momento dado haya un problema y no se respete en tus vacaciones. Pero eso es muy raro. Lo más normal es que se respete. ¿Ok? Con lo cual esa es otra de las ventajas de estar en una empresa grande. Otra empresa grande es que si estamos en un país en el que podemos tener, por ejemplo, grupos de personas que defienden el trabajo. ¿Ok? Estos son, pues, como por ejemplo en España, CGT, comisiones obreras, que lo que hacen es defender a los trabajadores, pues puede ser que en algún caso pues sea interesante tener eso porque digamos que protegen al trabajador, entre comillas, porque no siempre es así. Pero bueno, la idea es que se tiene eso, que en una empresa pequeña normalmente, aunque se puede acceder de otra manera, es normalmente es más difícil. ¿Ok? Otra ventaja que tienen las empresas grandes es que te hacen currículum. Sí y no. Pero te hacen currículum para un trabajo concreto. Si te gusta la especialización en algo concreto, una empresa grande está muy bien. Otra ventaja que tienen es que en las empresas grandes tenemos presupuesto. Entonces, muchas de las cosas, por ejemplo, tenemos buenas herramientas normalmente, podemos acceder a mucha más maquinaria que en una empresa pequeña. Tenemos, por ejemplo, software de muchos tipos, licencias y demás. Con lo cual, esas son ventajas que yo creo que son importantes. Luego, muchas empresas grandes tienen sedes en distintos países. Entonces, puede que te interese acceder a un puesto en otro país. Y muchas veces en la empresa te dan la oportunidad de hacer eso. De hecho, por ejemplo, yo trabajaba en Lear Corporation o Lear Corporation, que lo que hacían es ver básicamente placas para PCB o PCBs para autos o coches o como los quieran llamar, que iban, por ejemplo, en un BMW, un BMW, un, yo qué sé, en Jaguar Land Rover, etc. En distintas marcas. Y, por ejemplo, había una persona de nuestra empresa que estaba como representante de la empresa trabajando en la propia empresa. Por ejemplo, yo que estaba casualmente en un grupo con Jaguar Land Rover y Volkswagen Porsche para dos proyectos diferentes, había un representante nuestro trabajando en Porsche, bueno, Volkswagen Porsche en Alemania y un representante nuestro en Inglaterra trabajando para Jaguar Land Rover. Entonces, cuando esta persona quería cambiar de trabajo o lo que sea, pues alguien lo tenía que sustituir. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de hacer eso, de irme a Inglaterra, pero al final, como sabía que me ibas a ir de la empresa, no fui, pero era una oportunidad y eso en una empresa pequeña es raro que ocurra. Por lo tanto, esa es otra ventaja de las empresas grandes. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de cosas que yo creo que en el tema de la electrónica son bastante interesantes en una empresa grande. Ahora, vamos a las cosas malas. Las cosas malas de una empresa grande son unas cuantas. Por una parte, por ejemplo, el tema de, digamos, de que estás limitado. Es decir, aunque puedes escalar en una empresa grande, que eso también está bien, puedes escalar, dependiendo de la empresa será más o menos difícil, pero puedes ir subiendo, digamos, a puestos de mayor responsabilidad. Pero, digamos que estás limitado a lo que pueda ofrecer esa empresa. En una, si estás en una empresa pequeña, que tú creces con la empresa, incluso puedes llegar a tener parte de la empresa, puedes, puede ser que la empresa le vaya muy bien y si tú llevas desde mucho tiempo, pues, evidentemente, a esos puestos muy superiores no vas a llegar a una empresa grande. Es muy difícil. Podría, pero es muy difícil. Entonces, en ese caso, pues, estar en una empresa pequeña es mejor. Pero, también es verdad que una empresa pequeña se gana menos. Pero, bueno, ya hablaremos de eso. La cuestión es que esa es una de las desventajas de estar en una empresa grande. Que estás, digamos, limitado por ese techo que te pone la empresa. Otra desventaja que tiene es lo que les decía de que todo está muy sistematizado. ¿Qué pasa? Que eso hace que sea un poco más inflexible. Por ejemplo, en una empresa pequeña tú no puedes venir un día y hablas con tu jefa a lo mejor y si tú eres un buen empleado o lo que sea, no va a pasar nada. En una empresa grande, pues, puede tener mayores repercusiones. Todo depende de la empresa, pero es más fácil porque no depende de una persona o de dos personas, sino que depende de un sistema completo. Lo mismo con las vacaciones. Es más flexible. Lo bueno es que normalmente se te respetan, pero es menos flexible en caso de que tengas que cambiarlas en un último momento, cosas por el estilo. Esas cosas, pues, siempre en una empresa grande es más difícil. Otra desventaja que muchas veces, por ejemplo, para obtener un monitor, sí, tienen muchos recursos, pero muchas veces hay que hacer, por ejemplo, un papeleo y pedírselo a un departamento concreto que te dé el monitor y luego empiezan a haber discusiones entre departamentos muchas veces porque no se cumple la... No, no se ha rellenado tal formulario, etcétera, etcétera. Y al final, para conseguir una pantalla, pues, tardas dos semanas. ¿Ok? Entonces, esas también, pues, son desventajas. Ya en el ámbito más profesionales como persona, a mí personalmente no me gustan las empresas grandes por una sencilla razón, porque te especializan mucho en una cosa y está bien por un rato para aprender en algo, pero luego se vuelve monótono porque siempre hacen lo mismo. Es verdad que puedes ser muy bueno en algo porque solo haces eso, pero solo haces eso. Es decir, por lo general en una empresa grande normalmente si es bastante grande, tú, si eres un ingeniero de hardware, eres un ingeniero de hardware y ya está. Y software no vas a tocar prácticamente. Después tú puedes intentar buscarte tal, las cosas y tal, depende del puesto que cojas y depende de cómo logres negociar y tal, puedes conseguir otras cosas. Pero, por lo general, si eres ingeniero de software, eres ingeniero de software. Si eres ingeniero de hardware, eres ingeniero de hardware. Si, por ejemplo, eres jefe de hardware, vas a ver esquemáticos y tal, pero no vas a poner las manos en la masa. Nunca te va a tocar hacer un PCB. No sé si me explico. Y el que hace PCB, a lo mejor solo hace PCB. Por ejemplo, en Lear teníamos dos personas que eran solo para diseñar PCB y una persona que solo hacía componentes para utilizar a la hora de hacer PCB. Y luego, por ejemplo, yo que era ingeniero de hardware, a lo mejor tenía que hacer esquemático, luego, hacer mucha documentación, esa es otra desventaja. Cuando se empieza en una empresa pequeña, pues la documentación es vaga y tal. Eso muchas veces es malo, porque después, más adelante, pues tienes problemas. El problema es que en las empresas grandes normalmente tienen ya un sistema de Quality Management System que lo que hacen es para asegurar calidad, certificar un dispositivo, por ejemplo, en automoción, pues teníamos que pasar una serie de certificaciones que requieren una cierta documentación, que es bastante documentación, ya se los digo ya. Y entonces, claro, cada vez que haces algo, pues tienes que comentarlo. Otra cosa que tiene malo, que si no estás en el equipo, por ejemplo, de Research and Development o algo así, que sea de investigación, normalmente, el trabajo que haces, digamos, con manos en la masa realmente es poco. Por ejemplo, sobre todo en automoción, lo que es automoción, aeronáutica, médico, y ahora que estoy ahora con ferroviaria, también ferroviaria, todo lo que requiere una cierta seguridad, prácticamente no cambia en nada. Es decir, cuando se hace, yo me acuerdo, por ejemplo, desde el 2007, creo que era, la placa que llevaba de los asientos del Jaguar, de los Jaguar, casi todos llevaban la misma o distintas variantes, pero eran más o menos las mismas, de una revisión a otra, para un modelo nuevo, cambiaban dos resistencias. No siempre. Es verdad que muchas veces se cambian, pero por lo general se intenta cambiar lo menos posible, porque cada cambio hay que documentarlo. Y además, cuesta dinero y es tiempo, entonces, esa es la parte que yo veo que en las empresas grandes, pues, tienen poca maniobra, son poco flexibles, digamos, están, están muy sistematizados, tal, como ya digo, tienen sus ventajas. Pero yo personalmente no me gusta. Ya he trabajado un par de veces en empresas grandes y las empresas grandes es eso, se hace monótono, porque al final, repites haciendo lo mismo, que después tú puedes, dentro de la empresa, pedir que te pasen a otra y tal, pero por lo general, cuando ya llevas un tiempo en una parte, pues, como que ellos te toman, como que te has especializado en eso y tú eres mejor para eso que para otra cosa, con lo cual, no te van a querer cambiar, a menos que puedas demostrarlo, hay distintas maneras de hacerlo, se puede, pero no es tan sencillo. Yo creo que esas son las mayores desventajas de una empresa grande, es decir, yo creo que esas, pero para mí son importantísimas, porque aunque se aprenden cosas, no es lo mismo, y ahora veréis por qué. Ahora voy a hablar de las empresas pequeñas. ¿Qué me gustan de las empresas pequeñas? Bueno, en las empresas pequeñas, la mayor ventaja, en mi opinión, la mayor ventaja es que tienes una flexibilidad y vas a hacer muchas cosas. Para mucha gente eso no le gusta. A mí personalmente me encanta poder dedicar medio día al firmware y luego un poco de hardware y luego probar y testear y luego hacer un poco de software para el PC, para probar las cosas y tal, y luego vamos al terreno a probarlo. Eso para mí hace que el trabajo no se vuelva monótono y que aprendes muchísimo de muchos campos diferentes. Evidentemente no vas a aprender lo mismo, con la misma profundidad que lo aprenderías en una empresa grande sobre algo muy concreto porque el tiempo es el tiempo. Pero se aprende muchísimo, cantidad, sobre distintas cosas. Claro, todo depende de la empresa en la que estés y el perfil, pero una startup, por ejemplo, va a ser ese el caso. Otra cosa, otra ventaja que se tiene es que, como ya he dicho, si crees en la empresa, tú crees con ella y normalmente tú vas a estar por encima de los demás. Y no me refiero a encima de superioridad, sino que vas a poder hacer cosas, vas a tener la capacidad de acceder a cosas que cuando uno es nuevo en una empresa no puede acceder porque es más difícil. Tienes, digamos, más capacidad de maniobra. Depende también de la startup y tal, pero por lo general esa ha sido mi experiencia. Luego, tienes flexibilidad en las vacaciones. Muchas veces, si la empresa crece y va bien, vas a poder incluso ganar más que con una empresa grande. Pero, claro, todo depende de cómo vaya la empresa. Luego, puedes proponer cambios que, estando en una empresa grande, no vas a poder proponer porque casi que nadie te va a hacer caso porque no es, digamos que hay tanta gente y eres tan insignificante, eres como una parte de una estructura muy pequeña, de una estructura muy grande, entonces no es tan importante como eres de los tres ingenieros que tenemos, uno. Y, oye, propones algo que es bueno, puedes hablar directamente con tu jefe, con el jefe con el que tomas las decisiones de toda la empresa incluso y poder hacer, llevar a cabo un cambio, cosa que en una empresa grande es muy difícil. Puedes hablar con tu jefe próximo y quizás con el siguiente, pero ir más arriba es más complicado y sobre todo que te hagan caso. Bueno, en cualquier caso, esas son, para mí, las ventajas, creo que, más importantes, en mi opinión, de una empresa pequeña. Otra cosa es que sueles trabajar muchas veces con cosas modernas, diferentes, porque, claro, una empresa pequeña necesita algo esporádico, algo que que sea impactante. Entonces, muchas veces trabajas con tecnologías que a lo mejor en una empresa grande sí que trabaja, pero muy poco o solo en una parte de la empresa y en esto pues puedes tocar muchas cosas y demás. Yo creo que esa para mí la mayor ventaja, como he dicho. Yo creo que esa casi que supla a todas las demás porque es importante levantarse cada día y decir, quiero ir a hacer esto, quiero terminar esto que estaba haciendo y para mí eso es un valor incalculable. Es un valor incalculable. No hay dinero que puedas pagar eso. Cada vez lo tengo más claro. Entonces, eso para mí es importante, sobre todo si estamos empezando. Si estamos empezando, uno creerá, puede ser estar bien en una empresa grande porque te da un currículum y tal, pero en la empresa pequeña si te gusta de verdad lo que estás haciendo vas a aprender muchísimo más. Es decir, de muchos campos diferentes. No eres un experto en algo, pero vas a saber de muchísimas cosas y son bastante interesantes. Entonces, para mí esa es, ya les digo, la mayor ventaja. Luego, que hay un cierto compañerismo más cercano muchas veces. ¿Por qué? Porque, puedes hablar de, es como una pequeña familia, podríamos decirlo. Depende de la empresa, evidentemente, pero por lo general si se llevan bien va a ser como una pequeña familia y eso está muy bien. Y lo último que les quiero hablar es de las desventajas. Pues las desventajas, como ya he dicho, el sueldo. Que las vacaciones puede que no se te respeten porque claro, tú tienes una responsabilidad mayor normalmente. Es decir, a ver, después tú las puedes seguir y demás y cual, pero muchas veces pues vas a decir, bueno, vale, cambio mis días de vacaciones porque va a pasar esto que es importante y yo tengo que estar ahí. Otra cosa que, que es una desventaja es que, digamos, no te especializas, no tienes mucha gente que te pueda enseñar de algo concreto. Vas a aprender más por tu cuenta, por buscar en libros, en internet, en lo que sea. no conoces a alguien que es un especialista, ¿ok? Cuarto, que no vas a saber de documentación tanto como podrías saber en un, digamos, de procesos. Procesos es calidad de, controles de calidad, de mantener una documentación para el software, para el hardware, no sé qué, de estabilidad, pruebas, no sé cuánto. Que pruebas vas a hacer un montón, pero, digamos que, no de la manera canónica de hacerlo, no vas a aprender tanto, pero, vamos. Luego, ¿qué más? Por ejemplo, a lo mejor no tienes un seguro médico como podrías tener con una empresa grande, por ejemplo, en muchas empresas grandes tienes un accidente y estás tres meses sin trabajar y los tres meses se te pagan completo, depende de la empresa, pero eso puede pasar. En las empresas pequeñas es muy difícil, si no es posible, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué otras malas cosas puedo encontrar en una empresa pequeña? Pues, por ejemplo, no te van a dar un auto, es raro, puede ser que sí, depende de la empresa en realidad, pero, por lo general, en una empresa grande, pues, a lo mejor te asignan un auto, en vez de subirte el sueldo, pues, te asignan un auto o algo así, en cambio, en una empresa pequeña, eso es difícil que ocurra. El material o los, el dinero que te puede gastar está más limitado, bastante más limitado que en una empresa grande, pero también pasan menos controles. ¿Lo necesitamos? Sí, a lo mejor hablas con una persona y esa misma tarde lo puedes tener. En cambio, en una empresa grande a lo mejor tienen más dinero, pero a lo mejor tienes que esperar dos semanas, hacer un documento que diga por qué lo necesitas, no sé qué, no sé cuánto, mucha burocracia. Y, por último, yo creo que al final el hecho de de que la empresa pequeña no sabe qué puede pasar mañana tienes la inseguridad de que hoy tienes trabajo y mañana porque no, que eso también puede pasar en una empresa grande, ojo, pero las probabilidades yo creo que son menores. Pero bueno, al fin y al cabo es una cuestión de decisión, yo les recomiendo probarlos a las dos posibilidades, es decir, al salir de los estudios o incluso antes de salir, yo antes de terminar la carrera ya estaba, empecé a trabajar como de práctica, entre comillas, en una empresa y tal, casi no ganaba nada, ganaba muy poco dinero, pero lo importante no era eso, lo importante es que me gustaba ir y que ya estaba aprendiendo una barbaridad y podía probar y si me equivocaba no pasaba nada porque no tenía una serie de un millón que si cambio una cosa que está mal y se cae, se para el millón donde me echan y que tengo un problema encima, cambio en una empresa pequeña eso normalmente es más flexible aunque también puede ser grave, pero bueno, quiero decir, si estamos saliendo de la universidad yo intentaría entrar en una empresa pequeña, bueno, si sale la oportunidad de trabajar en una grande pues tomarla una vez, si les gusta pues se quedan, pero si están ahí y ven que las cosas se vuelven monótonas yo iría a una empresa pequeña y si pueden empezar en una empresa pequeña yo empezaré en una empresa pequeña, si se hacen, si ustedes se motivan en hacer las cosas que quieren aprender y se motivan bastante y si les gusta lo que hacen van a aprender suficiente que después en una empresa grande los van a contratar porque van a tener una experiencia que una empresa grande va a estar limitada en un solo caso, pero bueno, esa es mi experiencia, yo personalmente prefiero trabajar en una empresa pequeña y ahora mismo casualmente estoy en una empresa no sé si pequeña o grande, bueno, es grande porque es mundial, es decir, hay muchas sedes pero digamos que yo estoy en la parte suiza y la parte suiza creo que son 200 empleados o así, es decir, no es tan grande ni tan pequeña pero como es una consultoría pues voy cambiando a distintas empresas por ejemplo estuve en TDK Switzerland que es pequeñita, fui a Schindler que es muy grande que es la que hacen los ascensores y ahora estoy en una que se llama Guild Endors Systems que hacen puertas automáticas y tal y esta es medio tirando a grande diría que habrían unos 500 mil personas pero bueno, voy cambiando de cosas las cosas que estoy haciendo que es lo que digamos una empresa pequeña hago que me gusta una de las cosas y por mala suerte en la actualidad no estoy haciendo lo que más me gusta estoy haciendo documentación para certificación de ferroviaria pero bueno la cuestión es que eso va a ser temporal y que los otros trabajos que sí que he tenido haciendo esto sí que me han gustado mucho para mí lo más importante es levantarme por la mañana y decir quiero ir a trabajar a lo mejor no decir quiero ir a trabajar pero no me molesta es decir llego y uy puedo hacer esto tal y no he terminado esto y a lo mejor si estás fuera del trabajo y en algún momento piensas en soluciones para el trabajo es porque te está gustando y para mí no hay nada más de valor en un trabajo que eso ¿por qué? porque el hacer cada día la mayor parte del tiempo en la vida se va a pasar trabajando la mayoría de la gente entonces si haces algo que te gusta es que no tiene valor es que no tiene valor es que es incalculable el valor que te produce eso pero bueno yo creo que eso hablaré en otro tema porque en otro video porque es un tema que la verdad es que me apasiona y me veo mucha gente que sufre todos los días por ejemplo yo ahora que estoy haciendo algo que no me gusta me doy más cuenta que nunca pero digo oye dedicar tres meses a esto me parece algo interesante porque voy a valorar aún más lo que tenía ¿ok? y que aparte que voy a aprender algunas cosas voy a aún valorar más lo que tenía y a la hora de tomar mis decisiones futuras las tomaré con mayor precaución por decirlo de alguna manera teniendo en cuenta más cosas que tengo más recientes por ejemplo el trabajar en algo que es monótono que no me gusta ¿ok? así que nada bueno espero que les haya gustado el video sé que ha sido súper largo pero creo que vale la pena para muchos les valdrá la pena denle manito arriba si les gusta por favor que eso me ayuda bastante si tienen preguntas comentarios lo que sea lo dejan en la descripción si tienen ideas para otros videos pues también déjenlo en la descripción y nos vemos en el próximo video hasta luego